No, el segundo día. El segundo día, ¿qué te ha parecido la práctica? ¿Cómo evalúas el trabajo físico? Pues me ha parecido una muy buena práctica, pues sabemos que la mayoría de compañeros no tienen un ritmo de juego y eso nos está ayudando a que poco a poco vuelvan a agarrar el ritmo de juego que tenían. Muy exigente por parte del preparador físico de esta selección, no hemos visto gritar y exigirles mucho. No, pero, sí es exigente, pero eso nos ayuda a nosotros porque sabemos que a la competencia que vamos es de máxima exigencia. Entonces, todo aporta y todo ayuda para que lleguemos de la mejor manera. Sabemos que va comenzando el microciclo, que va a ser un mes bastante largo para ustedes en cuanto a entrenamientos, pero ¿ya han analizado un poco sobre el rival? ¿Se trabaja de alguna forma pensando en el rival? Pues, sí, ya sabemos cuál es el rival, pero primeramente queremos recuperar la condición física, que no todos estamos, como le dije, al ritmo de juego. Primero, pensamos en recuperar la condición física y después vamos a pensar en cómo jugar a los partidos al rival. ¿Has hablado hasta ahorita el técnico de cómo va a dividir los trabajos en cuanto a partidos de fútbol, amistosos para bajar carga, mientras que el trabajo físico también es importante? No, pero las primeras semanas son semanas de adaptación, solo mayoría de trabajo físico, ya después se va pensando un poco en los partidos amistosos para llegar de la mejor manera. ¿Qué les parece al técnico también Guillermo Rivera? ¿Qué les ha dicho? ¿Cómo los ha incentivado? Porque él es uno de los técnicos que le gusta hablar mucho con los jugadores. No, pues él nos ha dado su confianza, nos ha dicho que más que un entrenador, también es un amigo nuestro. Entonces, eso es muy bueno porque sabemos que podemos preguntarle cualquier cosa y sabemos que él nos va a apoyar. Gracias. Gracias. Gracias.